En un rincón de la península arábiga se encuentra un pequeño país que llama la atención a más de uno por hechos como sus vastuosas islas artificiales y sus imponentes rascacielos. En tan solo 15 años algunas de las ciudades de los Emiratos Árabes Unidos pasaron de esto a esto. Te interesa conocer cómo es que un país tan pequeño y en medio del desierto ha conseguido semejante nivel de prosperidad? Dale, entonces quédate hasta el final del vídeo. Primero, nociones de geografía. Emiratos Árabes tiene una extensión de 83.600 kilómetros cuadrados y como su nombre lo indica está conformado por siete emiratos, cada uno gobernado por un emir y bajo sus propias leyes. De ellos, el más extenso y en donde se encuentra la capital es Abu Dhabi, mientras que Dubái es el más poblado y el principal centro económico. Los emires de estos dos últimos también tienen el cargo de presidente y primer ministro del país respectivamente. Aunque se han encontrado fósiles humanos de 125.000 años de antigüedad en territorio emiratí, se piensa que durante la última edad de hielo, la parte oriental de la península arábiga se volvió inhabitable. Por tal motivo, los restos arqueológicos más recientes tras este intervalo aparecieron hacia el 5.000 antes de Cristo. Estos grupos humanos habrían emigrado de la cultura el-obey formada en Mesopotamia. Hacia la edad de bronce surge la cultura Jafit, asentada en la región de Tawam entre los actuales emiratos árabes y Oman. Posteriormente aparecen culturas como Um al-Nar y Wadi Suk, que destacaron por la domesticación del camello, la metalurgia y el comercio con reinos sumerios, acadios y culturas del Valle del Indo. Durante los siglos siguientes, el territorio emiratí fue invadido por algunos imperios como el persa Aquemenida, quien conquistó el territorio durante el siglo VI a.C. anexándolo a la provincia de Maca, la cual era controlada desde el Baluchistán en el actual Pakistán. Por su parte, el imperio persa Sassánida convirtió a varios territorios de la península arábiga oriental en la provincia de Mazum durante el siglo II d.C., la cual sirvió como un puesto comercial para el comercio por el Océano Índico. A pesar de estas conquistas, los emiratíes no llegaron a ser asimilados por los persas y mantuvieron su cultura e idioma, que para ese entonces era el árabe antiguo. El destino de los emiratos árabes sería marcado con la llegada del profeta en el 632 y el consecuente surgimiento del Islam. Sus sucesores fundarían el califato ortodoxo, el cual se llevó a expandir por toda la península arábiga para luego conquistar a los persas. Algunos árabes se rebelaron inicialmente contra el dominio musulmán, lo que resultó en las guerras rida o guerras de la apostasía. En el caso de los árabes de los actuales emiratos, se alzaron en la batalla de Diva. Sin embargo, las fuerzas del califato ortodoxo lideradas por el emiratí al-Muhallab ibn Abi Sufra vencieron a los insurrectos, consolidando el poder califal sobre el territorio emiratí y la expansión del Islam que se convirtió en la religión oficial. Durante los siglos siguientes, el territorio emiratí fue ocupado por sucesores e estados musulmanes, los omeyas desde el 663 hasta el 750, cuando fueron expulsados por los abasíes. El poder de esta última dinastía decayó en Arabia hacia fines del siglo IX, que fue cuando surgen nuevos estados como Oman, estado que siguió la rama del jariguismo en lugar del zonismo. Si bien llegaron a ocupar ciertos territorios emiratíes, no los influenciaron religiosamente. Esto debido a que posteriormente fueron conquistados por el imperio turco-persa seliúcida, quien llegó a ocupar incluso el territorio de Oman. De esta manera, el Islam suní se siguió consolidando entre los emiratíes, incluso luego de la caída de los seliúcidas hacia mediados del siglo XII y la consecuente reivindicación de la influencia omaní sobre los emiratos. Durante este periodo, la principal actividad económica de Arabia oriental fue la caza de perlas gracias a la relativa calma de sus mares. Esto incentivó el comercio con otros estados en el Golfo Pérsico. Recordemos que la geografía emiratí está basada en una planicie árida, por lo que en general el territorio no fue de mucho interés para las grandes potencias. Con el inicio de la edad moderna, comienzan las exploraciones europeas por todo el mundo. Los primeros en llegar a territorios emiratíes fueron los portugueses, quienes se interesaron por el comercio de perlas. En este periodo destaca Ahmad ibn Mahid, navegante emiratí apodado como el león del mar debido a su valiosa ayuda al portugués vasco da gama a encontrar la ruta desde África hasta la India. A medida que fueron consolidando su poder marítimo, los portugueses fundaron tres importantes puestos comerciales en las actuales ciudades de Diva, Corfacan y Enjulfar. Importante resaltar que a través de los siglos, más que estados organizados, la población emiratí había formado diversos grupos tribales como los Baniyaz y Al-Bufalá en Abu Dhabi, Dawair, Al-Alí y Manasir en el interior, los Al-Qasimi en el norte, entre otros. Por lo anterior, nuevos estados llegaron a ocupar el territorio emiratí además de los puestos comerciales portugueses, los que decayeron junto con su poder marítimo durante el siglo XVII. Los omaníes durante su época imperial se llegaron a extender a principios del siglo XVIII. Por su parte, la dinastía persa Afzárida también hizo acto de presencia, quien ocupó parte del territorio emiratí entre 1736 y 1796. Asimismo, las tribus oriondas se comenzaron a organizar en emiratos. Los Baniyaz fundan Abu Dhabi, mientras que el clan de los Al-Qasimi se separó en los emiratos de Sharjah y Ras Al-Jaima. Por otro lado, la dinastía Al-Muaya, a la cabeza de la tribu Al-Ali, funda el emirato de Um Al-Qwain, al cual gobiernan hasta la actualidad. Hacia principios del siglo XIX, los emiratos liderados por el clan Al-Qasimi fueron acusados de piratería por la nueva potencia hegemónica del Índico, el Reino Unido. Sin embargo, historiadores modernos emiratíes aseguran que estos ataques a buques británicos se perpetraban a manera de resistencia. El punto es que esto fue el casus belli para dos campañas en el Golfo Pérsico en 1809 y 1819, que resultaron en victorias británicas. Lo anterior concluyó con un tratado entre los entonces cinco emiratos formados y el Reino Unido que dieron inicio a los estados de la tregua desde 1820. Si bien en un inicio este fue un tratado de paz, en 1853 se firma un tratado perpetuo de la tregua para reforzar el territorio como una base marítima y en 1892 se agregan unos tratados exclusivos que convierten a los estados de la tregua en un protectorado británico, gobernado desde la India. Con este último, los británicos prometen la protección a cambio de que los emiratos no tengan relaciones comerciales con otros gobiernos sin su consentimiento, por lo que técnicamente se convirtieron en una colonia más. El principal temor de los emires que los incentivó a ceder progresivamente era la expansión del Imperio Otomano, quien durante la pérdida de sus territorios en Europa se había extendido en Arabia hasta ocupar Qatar. Durante el siglo XX, el negocio de las perlas, aún vigente en los estados de la tregua, comenzó a decaer estrepitosamente con el desarrollo de granjas perleras. Sin embargo, con el reciente descubrimiento del petróleo en Persia y Mesopotamia, se comenzaron exploraciones en territorio emiratí durante la década de 1930. No fue hasta 1958 que se encontraron yacimientos petrolíferos relevantes. Sin embargo, esto ocurrió durante la decadencia del Imperio Británico tras la Segunda Guerra Mundial. Además, con la independencia de la India en 1947, ahora los estados de la tregua eran gobernados desde Londres, lo que conllevó a que los emiratos ganen autonomía progresivamente. Aquí destaca la figura de Zayed bin Sultan al-Najyan, emir de Abu Dhabi, quien hizo un llamado a mantener la unidad de los emiratos. Durante la década de los 60, se forma un Consejo de los Estados de la Tregua, en donde redactan su propia constitución. Asimismo, petroleras estadounidenses comenzaron inversiones en el país que fueron desplazando a las británicas, carentes de capital para la explotación del petróleo. Por lo anterior, el Reino Unido da por concluido los acuerdos de la tregua y se termina de retirar del país en 1971. De este modo, nacen los Emiratos Árabes Unidos, siendo el primer presidente Zayed bin Sultan, considerado el padre de la patria y quien gobernó hasta su muerte en el 2004. A pesar de que existieron propuestas para unificarse con los también independizados Qatar y Bahrein, finalmente solo 7 de los emiratos de la tregua hicieron parte del nuevo país. El naciente estado comenzó a estrechar relaciones con Estados Unidos, quien invirtió en la industria petrolera emiratí. Esto se vio plasmado en el uso de los emiratos árabes como base estadounidense durante la guerra del Golfo Pérsico de 1991. Las relaciones se estrecharon aún más desde los ataques del 11 de septiembre. Muchas operaciones militares en contra de los talibanes en Afganistán y de Saddam Hussein en Irak tuvieron nuevamente como base a los emiratos árabes. A cambio de esto, Estados Unidos le ofreció su protección. Francia le sigue los pasos y establece una base aérea en el país en el 2008. Gracias a las buenas alianzas diplomáticas y comerciales, los emiratos árabes han conseguido un crecimiento económico envidiable que los posiciona como una de las petromonarquías más ricas y prósperas del mundo que destaca por su impresionante infraestructura. Para estas fastuosas construcciones se incentivó una masiva inmigración de trabajadores extranjeros al punto de que en la actualidad solo el 11.6% de la población es étnicamente emiratí. Esta prosperidad se ve contrastada con el hecho que al ser un estado fuertemente confesional, las libertades personales son limitadas. Emiratos Árabes es uno de los países con menos derechos para las mujeres y menor libertad de prensa, además de existir aún la pena de muerte para las personas LGBT. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que esta falta de libertades personales se compensa con los niveles de bienestar de los Emiratos Árabes? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este vídeo apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!